Amigos de Radio y Televisión de Guerrero, qué gusto me da saludarlos una vez más en un programa de Sanamente. Gracias a quienes siempre están pendientes de lo que les estamos llevando a todos ustedes con el apoyo de nuestros especialistas invitados. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo, así que bueno, atendiendo justamente a esas solicitudes que nos han estado llegando en los mensajes. Hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de conducta alimentaria, específicamente de la bulimia y los atracones. Y quiero agradecer mucho a nuestra especialista que hoy nos va a estar acompañando, la psicóloga y psicoterapeuta, Fabiola Benítez. Gracias por recibirnos aquí en tu consultorio, como siempre un placer estar aquí contigo. No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en este espacio en el que estamos difundiendo lo que es la salud mental. Así es, vamos a ir hablando de cómo este trastorno se relaciona justamente con temas de salud mental. No es tanto el que muchas veces pensamos que, bueno, todo viene, quiero pensar y ahorita nuestro especialista nos va a decir, de una obsesión que muchas veces se nos vuelve lo que es la imagen corporal y demás. Pero bueno, vamos a ir ahondando sobre esto. Mientras tanto, quiero recordarles que nuestra vía de contacto es el 7442-398421. Ahí estamos recibiendo sus mensajes, sugerencias de tema que les gustaría que sanamente tratara. Y por supuesto también, quienes en algún momento quieran dar algún testimonio a través de algún programa, podemos, por supuesto, recibirlos y darle seguimiento a esa voz que ustedes quieren externar. Y bueno, sin más, vámonos directamente con el tema. Empecemos diciéndole a la gente qué son los trastornos alimentarios y por qué se relacionan esos trastornos con nuestra salud mental. Ok. En general, cuando hablamos de un trastorno, es que vamos a ver qué está saliendo de fuera de lo normal. Ok. Entonces, específicamente cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, vamos a ver qué es una alteración en el comportamiento a la hora de alimentarnos. Ok. Entonces, es importante con la salud mental. ¿Por qué? Porque viene mucha sobrevaloración, o sea, una preocupación excesiva acerca de lo que es el peso y la figura. Entonces, aquí vamos a ver ciertas creencias que no son funcionales y que a la persona ya no le permiten tener una vida plena, una vida de bienestar y después vienen consecuencias físicas a nivel, este, pues en el cuerpo. ¿Qué es la bulimia? ¿Qué es el trastorno sobre el cual nos vamos a basar en el programa de hoy? Ok. La bulimia específicamente, vamos a hablar que tiene dos características. Vamos a ver que son episodios de atracón en donde viene seguidos de conductas compensatorias. Ok. Entonces, bueno, si quieres, vamos revisando como cuáles son estos puntos y al final volvemos a redefinir lo que es la bulimia. Ok. Pero aquí vamos a ver a personas que se preocupan mucho por el peso, por su figura, pero a diferencia de la anorexia, no necesariamente tienen, vaya, que estén muy delgados. Vamos a ver personas de peso normal o con un poco de sobrepeso, pero que empiezan a vomitar o empiezan a tener ciertas conductas que no son nada funcionales y que ya le están afectando a nivel físico, emocional, social, en la familia, con los amigos. Fíjate que me llama mucho la atención esto último que dices, ¿no? Que muchas veces pensamos que alguien que tiene un problema de trastorno alimentario necesariamente tiene que ser muy delgado o estar en los huesos, ¿no? Entonces, con esto que nos dices, puede estar la persona a lo mejor en su peso o tener un poquito de sobrepeso y tener una situación de estas. Así es. Es muy característico de la bulimia. A diferencia de la anorexia, en donde vamos a ver a personas que están muchas veces en los huesos o que están por debajo del peso normal, ¿no? En la bulimia no vamos a ver que están en un peso normal o un poquito de sobrepeso y tiene conductas que a veces no nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, si somos familiares de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria difícilmente nos vamos a dar cuenta de que hay un problema porque estas conductas las hacen a escondidas. Entonces, casi no. Es muy difícil de percibir. Ahora, los atracones, que me doy una idea por cómo suena la palabra, ¿cómo los podríamos definir o qué es un atracón? El atracón es la ingesta de alimento excesivo a comparación de una persona en las mismas circunstancias en un lapso específico, ¿ok? ¿A qué me refiero con excesivo? A que es demasiado. O sea, si comparas a una persona que tiene una vida normal, un poco sedentaria, y que de repente empieza a comer muchísimo en una hora, vamos a hablar de un atracón. A diferencia de una persona que puede ser un atleta de alto rendimiento, naturalmente va a tener que comer mucho, ¿no? Entonces, aquí vamos a comparar la persona, cuál es el estilo de vida que hace, ¿no? Como para saber más o menos cuánto necesita ingerir. Y ya, si en un periodo pequeñito empieza a comer demasiado, ahí vamos a ver lo que es un atracón. Entonces, este atracón también tiene la característica de que tiene como una sensación en la que no se puede parar. Es como mucha impulsividad de la persona que siente que en el momento en el que está comiendo no puede parar. Entonces, ese también es una de las características de los atracones. Sería también, por ejemplo, que tal vez a lo largo del día te estás como reprimiendo y aguantándote el ceder a ciertas tentaciones y llegan un momento en el que ya no puedes más y pues le empacas, ¿no? Como se dice coloquialmente por ahí y ya no puedes parar. Claro, justamente. Esa es una de las trampas de los atracones. Haz de cuenta que la persona tiene una dieta muy restrictiva. Entonces, natural y fisiológicamente va a llegar un punto en donde el cuerpo le va a decir oye, dame de comer. Entonces, va a venir como este rush, como este subidón del necesito comida ya. Sí. Y es peligroso llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque en este punto en el que tu cuerpo te está diciendo necesito comida ya en este momento porque si no me va a dar algo, no pensamos en lo que comemos, ¿no? O sea, es como el de lo que sea que encuentre. Lo que se me atraviesa y esté enfrente de mí, va. Justamente. Entonces, ahí es donde no nos vamos por el apio, por la zanahoria, ¿no? Por una sopita o por carne, proteína, ¿no? Como lo saludable, no. Sí, sí, sí. Nos vamos a lo que sea que encuentre en el refri. O sea, abro el refri y lo que sea que encuentre, lo como. Entonces, otra de los problemitas de esto es que la persona se siente muy culpable, se siente avergonzada por esa conducta. Entonces, muchas veces lo que hace es tener periodos muy largos de restricción en donde no come nada. Entonces, de ahí, o sea, viene otra vez otro periodo largo, largo, largo y cae en otro atracón. ¿Ok? Entonces, esa es la trampa de los atracones. Pareciera que esta conducta en la que yo me aguanto para poder compensar todo lo que comí me pudiera ayudar, pero no hace completamente lo contrario. Y después de que viene el atracón, me imagino que hay un sentimiento de culpa. De vergüenza. Hay muchísima culpabilidad, porque es de cómo es posible. Imagínate una persona que está tan enfocada o tiene tanta preocupación por su peso y que lo que busca es cuidarse, ¿no? Llegar a cierta figura, verse de cierta manera y que de repente cae en un atracón. Entonces, dice, pues es que cuando ya llega ese, cuando se termina ese frenesí de ese atracón, hace cuenta que es como el de ¡ey! De cae el 20 así como ¡achín! ¿Qué pasó? O sea, que todo lo que comí ya, o sea, ya valió como mi dieta, ¿no? Entonces, de ahí viene muchísima vergüenza. Viene como este de ¡no, no es posible! Voy a estar así toda la vida. Este, nunca voy a adelgazar. Así nadie me va a querer. Este, no sé, no voy a tener pareja. Mis papás no me van a aceptar. Entonces, vienen como muchos pensamientos intrusivos en donde la persona se empieza a sentir muy culpable. Entonces, es de ¡no! Pues es que como es posible con todas estas mil calorías, mil quinientas calorías que medí en un momentito, ya valió toda la dieta, ¿no? Entonces, sí viene mucho malestar emocional. Ahorita que mencionas también lo del tema de las calorías, quienes están con un problema de este tipo, son de esas personas que también se la pasan contando constantemente las calorías que trae todo lo que se llevan a la boca, todo lo que se comen. No, fíjate que eso se ve más en la anorexia. Ok. Porque es como más consciente de cuántas calorías debo consumir para no tener tanto peso, ¿no? Aquí en la bulimia vamos a ver que no es tan importante. Bueno, sí le importa a la persona, tiene en cuenta. Pero no es como que esté con la calculadora sumando de ¡ay! Las galletas tanto o esto que me acabo de comer de carne. O sea, no. Exacto, porque en el momento en el que le llega como esta sensación irrefrenable de querer comer, lo último que está pensando es en las calorías. Entonces, haz de cuenta que la persona como que busca llenar ese vacío a través de la comida. Entonces, aquí es de todo lo que me encuentre, lo como. Ahorita que dices esto de llenar un vacío a través de la comida, ¿por qué las personas llegan a este punto de tener un trastorno alimentario? ¿Se trata de eso, de llenar esos huecos emocionales? Por eso entramos en ese tipo de problemáticas ligadas a la ingesta de alimentos o a la no ingesta de alimentos. Muchas de las veces sí. Vamos a ver que, bueno, en realidad, si vamos al origen de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, vamos a ver que estos son unos síntomas, ¿ok? Imagínate que es como cuando nos da una infección, tenemos un virus o una bacteria y uno de los síntomas es la fiebre, ¿ok? Entonces, así mismo con la bulimia. La bulimia es un síntoma de que la persona realmente tiene algo más profundo, tiene una herida más profunda que necesita sanar. Entonces, sí, digo, también vamos a ver que es por falta de regulación emocional, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrar que puede haber trastornos como lo que es la depresión, la ansiedad generalizada, la ansiedad social o un poquito más fuerte como lo que es un trastorno límite de personalidad, ¿no? Pero bueno, eso ya se tiene que diagnosticar y revisar cada uno de los puntos que la persona, por los que la persona está presentando la alimia. Porque además cada caso es muy, muy particular. Vamos a hacer nuestra primer pausa. Yo quiero dejar esta pregunta abierta según en tu experiencia, porque creo que también algo que tenemos muy pensado cuando hablamos de trastornos al de conducta alimentaria es que solamente le pasa a las mujeres. Entonces, yo quisiera que me preguntaras un poquito sobre eso en base a tu experiencia. Así que vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente, amigos de Radio y Televisión de Guerrero. Gracias por estar con nosotros en Sintonía. Hoy estamos abordando este tema de trastornos de conducta alimentaria. Estamos hablando específicamente de la bulimia y los atracones. Y yo dejaba abierta esta pregunta antes de irnos a la pausa sobre hoy en día, sobre todo con el tema del internet y las redes sociales y que los estándares de moda también son muy, muy fuertes. En tu experiencia, Fabiola, ¿este tipo de trastornos solo se dan con las mujeres? Pues es un mito y también los hombres llegan a padecer este tipo de trastornos alimentarios. Es un mito, digo, porque no es como que solamente las mujeres, también lo padecen los hombres, también he tenido pacientes hombres con trastornos de la conducta alimentaria. Es solamente que estadísticamente las mujeres se van más hacia los trastornos de la conducta alimentaria y los hombres se van más hacia las adicciones. Entonces, cuando hay un problemita por ahí, es mujeres hacia comida, hombres hacia adicciones. Muy bien. Hay algo de lo que se habla mucho también cuando se habla de los trastornos alimentarios, específicamente de la bulimia, que son los comportamientos compensatorios. ¿Qué son estos comportamientos? Bueno, estos comportamientos compensatorios es una de las características que tiene que estar presente en la bulimia, porque si no sería solamente trastorno de atracón. Entonces, la bulimia, la diferencia es que hay conductas compensatorias. Entonces, ¿qué son las conductas compensatorias? Hace cuenta, cuando se da este atracón, vamos a ver que es una conducta que le genera malestar emocional a la persona. Como hace rato te decía, le genera mucha culpa, mucha vergüenza. Entonces, es mucho el malestar emocional y la persona, para reducir ese malestar, tiene esta conducta compensatoria. Y aquí vamos a encontrar lo que son, por ejemplo, ejercicio excesivo, vómitos, como lo que todo mundo sabe, ¿no? Vómitos, también vamos a ver que la persona utiliza laxantes, diuréticos o y dieta restrictiva. ¿Ok? Entonces, estos puntitos son esenciales para que podamos decir, ah, ok, la persona tiene bulimia. Y fíjate que esto que nos estás diciendo es bien importante, porque al menos yo creo que la mayoría relacionamos el tema de la bulimia solamente a quienes recurren al vómito, ¿no? A vaciar el estómago. Pero ahorita ya nos estás diciendo, por ejemplo, y que yo conozco gente que lo hace, por ejemplo, el tema del uso de los laxantes. Es que me comí los taquitos, abusé, pues me voy a tomar la pastillita o el laxante o el tecito, que me vas a ir más veces al baño, etc. Entonces, todo este tipo de acciones o de conductas podrían estar relacionadas a una problemática de este tipo. Totalmente. Hace cuenta, para que se pueda diagnosticar la bulimia como tal, tienen que estar, uno, los atracones y dos, las conductas compensatorias. Entonces, para que digamos, ah, ok, ya tienes un trastorno de bulimia nerviosa, tendríamos que ver que hay un episodio, por lo menos un episodio a la semana de esta conducta compensatoria durante tres meses. Ok. Ok. Entonces, así podemos decir, ok, ya está el diagnóstico, ok. Digo, si de repente te comes unos tacos, no sé, hoy, y te llegas a laxar, bueno, pero la otra semanita ya no tienes ninguna conducta compensatoria, ok, no, todavía no podemos decir que ya es un problema de bulimia. Sí, para que no nos vayamos a confundir, porque si de repente yo creo que todos en algún momento caemos en el exceso, ¿no? Si vamos a una fiesta o no sé, podemos tener así como que esos momentitos donde exageramos al momento de comer, pero no necesariamente, uno, es un atracón y dos, pues no estamos haciendo así como que siempre el tema de la pastillita o cualquier otro tipo de recurso que sirva para ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Justo eso que acabas de decir, no necesariamente es un atracón, no digo el comerte cinco tacos, seis tacos, no es necesariamente un atracón, sino igual ya estaba deliciosa la comida y decidiste consumirla, ¿no? Sí. Pero sí hay que revisar que uno, sea un atracón, o sea, que sea como copioso el alimento, y dos, que sea conducta compensatoria, ya sea ejercicio excesivo, de que bueno, mañana hago tres horas de ejercicio, o voy y tomo diurético, o voy y tomo mis laxantes, o voy y vomito, algo de eso tiene que haber. Necesariamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo, este, a lo mejor todo el día me alimento de manera normal, ¿no? Mis tres comidas, pero a lo mejor en la noche, pues sí me puedo llegar a sentir mal, porque a lo mejor digo, ay, no debí cenar, me eché la orden de tacos, ¿no? Pero hasta cierto punto ahí es normal, por así decirlo, ¿no? No estamos hablando de ningún atracón, etcétera, entonces, para que nos vayamos ubicando y no se vaya a caer en confusiones, ¿por qué una persona se vuelve bulímica? Hace rato hablabas de que hay una raíz, ¿no? Y por qué muchas veces esto está relacionado a la salud mental, y creo que por ahí va a ir tu respuesta. Haz de cuenta, digo, si nos vamos a la raíz, como siempre les digo, vamos a ver que durante, ya sea durante la infancia, durante la adolescencia, la persona tuvo ciertos episodios importantes de su vida que lo fueron marcando. Entonces, podemos encontrar a personas que su familia, su entorno familiar, le daba demasiada importancia a lo que es el peso y la figura, ¿no? Entonces, se van formando, bueno, la persona va tomando como cierta idea, cierta creencia de que no es tan importante, o que no es tan valiosa, o que no es suficiente, como para ser aceptada tal cual es. ¿Eso se puede venir llamando como un trauma? ¿Puede ser, o sea, se pueden llamar así de esa manera, como alguna especie de trauma? Sí, son recuerdos que van marcando la vida de la persona. Digo, aquí es el, dependiendo de cómo nos vamos desarrollando, cuál es la infancia que tenemos, la adolescencia que tenemos, lo que nos van diciendo nuestros papás, lo que vamos viendo de ellos también. Por ejemplo, el hecho de ver que una mamá se obsesiona muchísimo con la comida, que tiene dietas restrictivas, que tiene cierta obsesión por ejercitar su cuerpo, ¿no? Pasar de lo saludable a lo excesivo, ahí es donde ya estamos hablando de un problemita. Entonces, no solamente es lo que escuchamos, también es lo que vemos en casa, ¿no? Como el decir, no, es que mi cuerpo no me gusta, o, ay, mira, ya estoy gorda, o, ay, es que así nadie me va a querer. El escuchar eso, eso va marcando la vida del niño o de la niña. Entonces, aquí hay que tener como mucho cuidado, porque se va generando esa inseguridad en la persona, y se va generando una baja autoestima en ese chiquito, en esa chiquita. Claro. Es como desde la casa se van formando las bases que nos van a ir definiendo en nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? ¿Cuáles serían las palabras adecuadas que de repente a lo mejor debiera utilizar una mamá o un papá para decirle a su hijo, a su hija, ¿sabes qué? Mira, en lugar de decirle, ay, te vas a poner gorda, te vas a deformar o lo que sea, que cuide su alimentación, o no sé, que lleve una vida como más, que ponga más atención en lo que está comiendo, etcétera. ¿Cuáles serían como las palabras adecuadas? ¿O cómo un papá o mamá puede decirle? Porque si de repente me ha tocado escuchar con gente que conozco, con amigos, a veces tal vez no es con mala intención, pero las palabras o lo que decimos, no nos fijamos en cómo lo decimos, el tono que le damos, y eso puede marcar como bien dices. Justo, eso va a ser la diferencia entre que la persona pueda tener como cierta heridita o el que la persona se vaya siendo como más consciente de que tiene que cuidar de su salud, ¿ok? Porque no es lo mismo decir, ay, es que si sigues comiendo dulces te vas a poner súper gordo, o así nadie te va a querer, ¿no? Sí. A decirle, mi amor, a ver, los dulces no son como lo que te va a nutrir más, sí puedes comer unos cuantos, ¿no? Tampoco es prohibir los dulces, ¿no? Es como decir... No caer en los excesos, ¿no? Que haya un equilibrio. Exacto, eso es muy importante. El que la persona durante su infancia, en su adolescencia, pueda comer de todo un poco, porque en el momento en el que ve un alimento como prohibido, en ese momento puede empezar a distorsionarse la realidad y puede empezar a crear creencias disfuncionales. Entonces, por eso te digo, es como el de, a ver, mi amor, eso no te va a ayudar a nutrir tanto, como enseñarle el que su cuerpo tiene que nutrirse, que eso es lo importante de la alimentación, el que se nutra, el que esté bien, el que esté sano, el que esté fuerte, más que la forma en la que tenga, sino el que sea una persona sana. Claro. Que tiene que comer para estar sana, para no contraer alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? O este, o que tiene que hacer ejercicio para que igual todos sus órganos funcionen bien, para que su corazón esté bien, para que también pueda reducir el cortisol y no sufra de estrés en algún punto de su vida. Entonces, es como psicoeducar para lo que realmente tenemos que cuidar el cuerpo. Psicoeducar de una manera amorosa de lo que es la alimentación para que pueda tener una buena relación con la comida y en vez de decir, chin, es que cierto grupo de alimentos es malo, es que no puedo comer carbohidratos, es que no puedo comer dulces o harinas, no, a ver, espérate, sí las puedes comer, pero hay otras que te ayudan más o que te nutren más. Claro, claro. Digo, si vas a una fiesta o si estás celebrando algo, por supuesto, o si es domingo, claro que puedes comer pizza o puedes comer pasta o puedes comer como ciertos alimentos que, digo, no hay alimentos prohibidos, solamente hay que saber equilibrarlos. Exacto. Fíjate que es increíble cómo las palabras nos pueden llegar a marcar y a generar ese tipo de traumas que nos afecten, insisto, en nuestro desarrollo como ser humano y que nos vayamos formando estas, ¿cómo decías? Creencias disfuncionales. Y cómo eso a la larga nos viene a perjudicar, ¿no? De repente que no digamos las palabras adecuadas, de forma amorosa. Entonces, sí, sí, ojo papás aquí, el poner mucha atención en cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, qué estamos generando en nuestros niños y niñas. ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene bulimia? Sobre todo por lo que decías al principio, que muchas veces la mayoría de las acciones o actitudes que toman, pues son como escondidas, ¿no? Y porque muchos incluso pueden estar en su peso ideal y uno los ve y los ve bien, en apariencia. Exactamente. Bueno, como te decía hace ratito, es un poquito difícil llegar a identificar cuando hay bulimia porque todo lo hacen escondidas, ¿no? Se aíslan a la hora de comer, o van al baño y procuran que nadie los vea, o los atracones los tienen en altas horas de la noche, donde pues tampoco nadie los ve. Entonces, algo en lo que podemos llegar a decir, bueno, esta es una red flag, es que la persona come altas horas de la noche. Ok. Ok. Otra es que una vez que termina de comer, va inmediatamente al baño y se tarda un buen rato. Ok. Otra es que vamos a ver que en los nudillos los va a tener como rojos por la inducción del vómito. Ok. Entonces, los incisivos van creando como laceraciones en los nudillos. Ok. Este, también podemos llegar a revisar por ahí el tipo de diálogo que tiene a la hora de hablar de su cuerpo. Entonces, esos pueden ser como ciertos puntitos que nos pueden dar pistas para decir, puede que haya un trastorno de conducta alimentaria. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. El tema está muy, muy bueno porque desafortunadamente son muchos los casos de, sobre todo de los chavitos y de chavitas que tienen ese tipo de trastornos de conducta alimentaria. Yo quisiera que al regreso nos dijeras cómo es la vida de una persona que tiene volumen. Dado tu experiencia, los casos que has atendido, que nos platiques un poquito. Vamos a la pausa y regresamos en Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias a quienes nos comparten a través de nuestro canal en YouTube de Radio y Televisión de Guerrero. Recuerden que el programa pasa todos los martes a partir de las 9 de la noche. Y despuesito a las 10 ya está en el canal de YouTube. Si quieren compartirlo en sus redes sociales, hacerles llegar la información a alguien que ustedes conocen y que crean que la necesita, pues de ahí pueden tomar el link y compartirlo. Y eso también nos ayuda bastante porque uno de los objetivos de este programa es fortalecer el cuidado de nuestra salud mental. Hoy estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria. Nos estamos enfocando en la bulimia y los atracones. Y quiero agradecer a nuestra psicóloga y psicoterapeuta que nos está apoyando con este tema, a Fabiola Benítez. Gracias que también nos recibió aquí en su consultorio. Y dejaba yo abierta esta pregunta justamente para nuestra especialista. ¿Cómo es la vida de una persona con bulimia? Que ya más o menos a lo largo de lo que llevamos de programa nos has venido dando también ciertas características y que también esto nos da una idea de cómo puede ser la vida de una persona con este trastorno. Bueno, pues imagínate que no puedes comer lo que tú quieres, que está como su cuerpo constantemente bajo estrés porque hay una dieta muy restrictiva. Es una persona, bueno, va a ser una persona que va a tener como mucha culpa, mucha vergüenza de comer. Entonces, vamos a ver que van a evitar tratar de comer fuera. Vaya, fuera de casa y también en casa. O sea, va a tratar de aislarse a la hora de comer. Como que nadie la vea. Que nadie la vea. Entonces, si llega a salir, no sé, a socializar con los amigos, pues va a estar pensando, ¡Ay, eso no me lo puedo comer! O si me como es, me voy a sentir mal. Entonces, también va a ser una persona que va a tener una preocupación excesiva acerca de la comida. Entonces, es un constante estar alerta acerca de la comida. Algo muy característico de los trastornos de la conducta alimentaria es que, haz de cuenta, una persona normal tiene como distintas actividades a lo largo del día. No sé, su trabajo o su escuela, la familia, tiempo con los amigos, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para hobby, tiempo para el novio, ¿no? Entonces, imagínate que es una gráfica de pastel y esta gráfica de pastel la vamos a dividir por rebanadas dependiendo de lo que tenemos en ella, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, vamos a ver que esta parte del físico y el peso va a tener una gran rebanada, ¿ok? Cuando hablamos de que en nuestra gráfica de pastel tenemos una gran rebanada de algo, estamos hablando de un trastorno, de un problema, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a ver qué es el peso y la figura a lo que la persona le dedica demasiado tiempo. Entonces, puede que tenga... No solamente es el acerca de la comida, es el cómo me veo. Entonces, pueden tener ciertas conductas en las que están checándose todo el tiempo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, que se pasen mucho tiempo pellizcando o aquí o la lonjita, ¿no? O que pasen mucho tiempo frente al espejo en donde se vean con mucho escrutinio, ¿no? Que digan, a ver, o sea, si te pones frente al espejo sin ropa y te miras con lupa, claro que te vas a ver algo, ¿no? Que igual no es como lo más bonito, pero es parte del ser humano, ¿no? Sí, como no hay como un cuerpo perfecto, ¿no? No existe, no existe la perfección. Pero si nos ponemos a revisar así con lupa, igual llegamos a encontrar como ciertas cositas que si lo vamos equiparando, no es como la gran cosa, pero cuando, ok, bueno, como ya vemos ciertas distorsiones o creencias disfuncionales, pues ya empezamos a pasar gran parte del tiempo o revisándome frente al espejo o revisando si ya subí de peso o mucho tiempo en el gimnasio porque tengo que adelgazar para verme de cierta manera. Entonces, no es una vida tan equilibrada realmente, ¿no? Porque todo gira prácticamente en torno al cómo me veo y cuánto peso. Suena a que son personas que viven en una lucha constante, que están casi todo el tiempo en total estrés, preocupadas, y es al final del día yo creo que una vida como muy triste, ¿no? Porque hay muchas limitaciones, muchos miedos, y bueno, no debe de ser nada, nada agradable y bonito estar así. Nada agradable. Fíjate que la bulimia, en la bulimia sí vamos a encontrar que hay un porcentaje en el que las mujeres, los hombres, las personas que padecen este trastorno, sí mueren. Entonces, da por hecho que si hay bulimia, por ahí debe de haber depresión. Eso justamente quería preguntarte, ¿cómo la bulimia también tiene relación con otros temas de salud mental, con otros trastornos, vaya? Entonces, seguramente va a haber depresión porque la persona no se siente bien con ella misma. Entonces, imagínate que por ahí hay pues una herida emocional que no está sanada y que de cierta manera donde vemos el foco o este síntoma, como esta fiebre que te comentaba al principio, es el decir, bueno, pues tengo un problema con mi peso, tengo un problema con mi figura, entonces me empiezo, empiezo a tener como un problema con los alimentos, o sea, ya no hay una buena relación con los alimentos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque las personas sí pueden llegar a morir por este trastorno. ¿Cuáles serían las consecuencias que obviamente la más grave es la que ya nos mencionas, que pueden llegar a morir de la bulimia? Porque hay consecuencias obviamente físicas y también todas las que tienen que ver con el tema emocional. Las consecuencias físicas son las que nos preocupan mucho es, por ejemplo, va a haber problemas de arritmia cardíaca. Va a ser un hecho de que la persona cuando ya llega a cierto nivel o ya después de cierto tiempo que está padeciendo la bulimia va a tener problemas del corazón. También va a tener problemas en el esófago, que puede haber desgarres en el esófago, entonces se puede llegar a ver que hay vómitos con sangre, cuando ya estamos hablando pasan los jugos gástricos, salen, entonces en algún momento eso pasa factura. También podemos ver que en el estómago pueden llegar a tener perforaciones por esta parte en la que pasan grandes periodos de tiempo en donde no comen. También podemos ver que en el intestino puede llegar a paralizarse porque empiezan a depender de los laxantes a la hora de tener movilidad. También en los dientes va a haber hipersensibilidad dental, igual sale el vómito, sale con jugos gástricos y empieza a desgastar los dientes. También las glándulas parótidas que están adelante de las orejas, vamos a ver que la persona igual la vemos como un poquito más gruesa de esta parte porque estas glándulas son las que producen la saliva, entonces al estar vomitando esta glándula se sobreestimula, entonces se empieza a ser más grande. Eso en cuanto al tema físico y lo emocional que lo hemos ido desmenuzando. Ahora, bien importante, hace rato nos dabas como algunas banderas rojas que pudiéramos nosotros identificar como círculo cercano, mamá, papá, hermano o tal vez mejores amigos, amigas, que se den cuenta de este tipo de conductas que muchas veces pues las hacen escondidos, que nadie los vea pero en algún momento alguien puede darse cuenta cómo podemos actuar cuando ya descubrimos que alguien está padeciendo bulimia. Ok, la manera es igual, siempre voy a decir, hacerlo con mucho amor, o sea, ya teniendo en cuenta que es un ser querido del que ya podemos empezar a sospechar que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, lo que vamos a hacer es tomar un tiempo en donde los dos estemos libres y acercarnos sin juzgar, no, porque puede llegar ojo, bien importante, sin juzgar, sin ser como esta parte del ¿por qué lo estás haciendo si yo te doy todo, nada te falta en la casa? Entonces, el decir, a ver, estoy aquí y me gustaría hablar contigo porque he visto que aquí vamos a marcar como cuáles son esas conductas que la persona está teniendo que ya me están causando como esa preocupación. Estas alertas que hemos descubierto por así decirlo. Por ejemplo, decirle, oye, fulanita, fíjate que he notado que a altas horas de la noche has estado consumiendo mucho o que la despensa se acaba muy rápido, esa es otra de las red flags, la despensa se acaba más rápido de lo normal, entonces es como el de, y de repente veo como que tardas mucho en el baño o que inmediatamente después de que tú comes te vas al baño, entonces estoy preocupada de que puedas estar teniendo un trastorno de la conducta alimentaria, estoy aquí, estoy abierta a lo que sea que te duela y me gustaría ayudarte, entonces esa es una manera en la que podemos abordar a la persona para que no se sienta juzgado, porque imagínate, ya trae su propio dolor, ya trae como este malestar, entonces que aparte se sienta juzgada pues no va a ayudar mucho. Esto es de repente bien complicado para quienes somos círculo cercano muchas veces encontrar las palabras adecuadas o tener como la, es que no sé si llamarlo paciencia de decir las cosas, porque muchas veces es como más fácil decirle a la otra persona que vemos que a lo mejor está teniendo alguna situación y actuar desde el coraje, la decepción o no sé cómo llamarlo y muchas veces es que oye, ¿qué estás tonta? ¿por qué estás haciendo esto? ¿qué no sabes que te puedes hacer? y todo esto puede ser contraproducente, entonces sí, como decías y quiero retomarlo actuar desde el amor, acercarnos, a lo mejor no se nos da tan fácil encontrar como las palabras adecuadas, pero sí como pensar y repensar mucho en cómo vamos a abordar el tema con la persona, ¿no? para no generarle más daño, más trauma. Exacto, algo muy importante es que hay que empezar a ver como que la persona no es el problema, ¿no? sino estas conductas son el problema, entonces el decir oye, es que tú estás bla 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 es como ya señalar de que la persona de por sí ya no tiene buena autoestima, no sé, ya trae sus propias inseguridades, entonces marcarle que la persona es de cierta manera es como un, es como decir que eso no lo va a poder cambiar, pero si estamos hablando de conductas que no son funcionales, esa sí es más fácil cambiarlas y que la persona vaya viendo que son las conductas el problema y no ella. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para la, para la bulimia? Para la bulimia sí tiene que ser forzosamente un tratamiento integral en donde vamos a ver que tiene que estar con un, eh, psicotera, un psicoterapeuta de preferencia que sea un especialista en terapia cognitivo-conductual porque este va a trabajar lo que son las creencias disfuncionales, va a trabajar los síntomas de una manera específica, o sea, la TCC tiene un plan de tratamiento específico para lo que es la bulimia, otro es que necesitamos forzosamente asesoría nutricional para que la persona aprenda a comer, se le dé una psicoeducación de lo que es la alimentación y forzosamente también necesitamos que esté bajo la supervisión de un médico, ¿no? Por, ya ves que te comentaba hace ratito que si hay como muchas consecuencias a nivel fisiológico, entonces, sí tiene que estar como al pendiente de que sus órganos estén funcionando bien y de que vaya en los estudios de sangre y demás que manden a hacer que también esté bien o que no se ponga tan grave. Voy a dejar abierta esta pregunta para irme a la pausa, ya hablando de un tratamiento integral como el que nos platicas, ¿la bulimia se puede llegar a curar o solo la podemos llegar a controlar? Dejo abierta esta pregunta y nos vamos a la pausa, regresamos a Sanamente. Estamos de regreso ya en la recta final de este programa, Sanamente, estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, hoy estamos tocando el tema de la bulimia y los atracones, estamos platicando con nuestra psicóloga y psicoterapeuta, Fabiola Benítez, que nos ha venido pues dando información bastante interesante para identificar ese trastorno, el por qué podría estarse originando de repente en alguna persona que puede ser hombre o mujer, no discrimina ese trastorno, eso hay que tenerlo muy presente y sobre todo también que cuando nos damos cuenta que alguien de nuestro círculo cercano está pasando por esto, hay que actuar y acercarnos y ayudar siempre desde el amor, así que eso es bien bien importante, no juzgar al otro y bueno, yo dejaba abierta esta pregunta ya que nos hablabas que el tratamiento adecuado para este trastorno y para muchos otros es a través de la psicoterapia pero en un tratamiento integral por el tema de los daños que se pueden dar a nivel fisiológico, entonces preguntaba yo antes de hacer la pausa si ya con todo ese tratamiento se puede llegar a curar o lo que puede hacer el paciente es solamente tener como un control de ese trastorno. No, si se puede llegar a curar, entonces digo, que dependiendo de qué tanto la persona lleve viviendo con este trastorno va a ser la duración del tratamiento, ¿no? digo, hay, en psicoterapia hay un plan de tratamiento específico que dura de 20 a 25 sesiones, entonces si en cierto número de sesiones vemos que la persona va avanzando, digo, en esas sesiones ya termina su tratamiento, ahora si ya lleva años con este trastorno probablemente, probablemente, digo, tendría que revisarse, sí tendría que ser internado en una clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, ¿por qué? digo, porque hay veces en que se puede tratar y manejar de manera ambulatoria, o sea, desde casa que vengan las sesiones, nos vemos una o dos veces por semana dependiendo de la gravedad, y, pero bueno, cuando ya está como más en riesgo la vida de la persona, ya vamos a hablar de que sí necesita ser internada en una clínica, ¿no? pero, por ejemplo, la bulimia, ¿para qué? Para tener como más control a la hora de la comida, de lo que están consumiendo, ¿no? Que no se desregule tanto. Todo va a depender de la gravedad del caso y que además insistimos mucho, cada caso es muy, muy particular y que bien importante también que cuando se esté en un tratamiento ese se termine hasta que los den de alta, pues, ¿no? Porque muchos empiezan a sentirse bien y, ah, ya. Y ya dejan de ir. Sí. Entonces, hay recaídas. Justo, que hace rato te decía que uno de los trastornos con los que está relacionado la bulimia es, por ejemplo, vamos a ver trastorno límite de la personalidad. Entonces, este trastorno, sí vamos a ver que uno de los síntomas que nos deja ver mucho es la bulimia. entonces, cuando estamos hablando de un trastorno de este tipo, cuando ya hablamos de personalidad estamos hablando de un trastorno más profundo de lo que es la bulimia. Entonces, este tipo de trastornos duran un buen rato en tratamiento, aproximadamente unos dos años, tienen que acudir a terapia porque es más fuerte, entonces, la bulimia es uno de esos puntitos que se tiene que tratar del trastorno, ¿ok? Entonces, por eso hay veces en que la terapia tiene que ser más larga. Cuando hay un trastorno de la personalidad, no son tratamientos tan cortitos como cuando son más de síntomas. Que tendremos que hacer un programa del trastorno límite de la personalidad para darle mayor detalle a nuestro auditorio. Y yo quisiera también preguntarte que ya lo decíamos un poquito también al principio, influye mucho el cómo crecemos en casa, con qué palabras, con qué amor o con qué tan, con qué tanta violencia, porque hay casos donde también se da la violencia, nos educan en casa para tener ese tipo de trastornos, pero también qué tanto influye lo que hay a nuestro alrededor, esos estándares de moda, de belleza, de mercadotecnia, que de alguna u otra manera cada vez influyen más, sobre todo en los jóvenes, qué tanto influyen también para una situación de estas. Es bastante, o sea, no es como que sea la base, pero sí influye bastante, imagínate una persona que ya tiene cierta inseguridad y ahorita que está el súper boom de las redes sociales y que se mete a redes sociales y todo es el cómo te ves, el cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de peso, entonces la persona va adoptando, o sea, haz de cuenta la red social te vende cierta idea de que este es el tipo de cuerpo que tienes que tener y la persona va comprando esa idea, entonces ya después es como el de, si es cierto, tengo que verme de esta manera para, y dependiendo de lo que te vende, igual es como el de, si estás delgada o si tienes este cuerpo, vas a tener más chicos o vas a ser más aceptada socialmente, o te van a querer más, o te van a poner atención, que ese es uno de los puntos en los que seguramente la persona tiene cierta herida, como el que busca ser aceptada, busca que la quieran incondicionalmente, entonces cree que a través del cuerpo o a través de cómo se ve es que va a tener esa valoración como persona, como ser humano, cuando si lo racionalizamos un poquito más, pues el cuerpo no lo es todo, digo, podríamos ver a una persona que tiene un cuerpazo, pero que si es una arpía o que es una persona muy envidiosa o que es muy enojona, que es muy conflictiva, pues echa el traste todo eso, ¿no? O sea, de qué va a servir como tener cierto cuerpo si no es una persona integral, entonces aquí uno de los puntos es el poder también ver de una manera objetiva que, digo, cada década hay cierta moda, ¿no? de cómo se tiene que ver, ¿no? en ciertos años era como con muchas curvas, luego empezó como una moda de súper, 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 súper flaquita en los huesos, ¿no? ahorita está la moda de estar como con mucho músculo, pero en 10 años seguramente la moda va a cambiar, entonces no se trata de tener cierta figura para ser aceptada, aquí el punto es el estar lo más saludable posible y el también tener la idea de que, claro, si te estás comparando con una súper modelo, con una estrella, sí, como una actriz o una cantante, ¿no? que realmente su trabajo es su cuerpo, pues, y tú tienes una vida cotidiana en la que vas a trabajar, este, en la que tienes, tienes que cuidar a tu familia, ¿no? es completamente diferente, es como decir, a ver, no te compare. hay que ubicarnos de repente, ¿no? Exacto, es como el decir, si ese es otro estándar, pero ella trabaja para eso, ¿no? Sí, finalmente vive en paraide. Exacto, y otro punto es el decir, a ver, pero es que te estás comparando con el top del top del top, pero si nos vamos, imagínate que ponemos como un continuo, ¿no? ¿qué está en la media? O sea, comparado con la media, si te vas dando cuenta, eres una persona linda, eres una persona hermosa, comparada con la media, o sea, no nos vamos a poner a comparar con, no sé, la modelo actual, no, pero el decir, a ver, ¿no? Ok, y aparte de tu cuerpo, ¿qué otras características bonitas tienes? ¿qué cualidades tienes? ¿qué valores tienes? ¿no? ¿cómo es tu carácter? ¿cómo actúas ante ciertas cosas? Entonces, es como el ver que no solamente, digo, todos vemos la figura, el cuerpo, pero no todo es acerca de la figura del cuerpo. No solo somos físicos, pues hay más allá. Hay más allá y tenemos que también empezar a revisar esas cosas. Es que de repente nos cuesta mucho darle valor a todo eso que acabas de mencionar, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, a lo mejor qué tan buenos somos haciendo nuestro trabajo cualquiera que este sea, o si somos estudiantes, todas esas virtudes que están ahí y que la gente que está alrededor las ve, pero menos nosotros. Y somos muy duros criticándonos, autocriticándonos, autojuzgándonos. Y eso también es una característica de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Hay un lado súper exigente que es muy estricto y bueno, en general todos cuando tenemos un ladito exigente, este, su función es simplemente hacernos sentir mal. Es como, no debes hacer eso, si estás así no te van a creer, ¿no? Entonces lo que busca es lastimarnos. Entonces este lado estricto al final lo que va a generar es que nos empecemos a sentir peor. Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para alguien que está pasando por un trastorno de conducta alimentaria, sea de bulimia o de cualquier otro tipo? Ese alguien que a lo mejor en este momento nos está sintonizando y que tal vez no ha tenido como el acercamiento de algún familiar, de algún amigo, por lo mismo de que actúan muy escondidas, pero que finalmente él o ella saben que no está bien, que algo anda mal. ¿Qué le dirías? Le diría que entiendo su dolor, que sé que no es fácil, que, digo, puede que crea que a través de la manera en la que está teniendo ciertas conductas con los alimentos, está tratando de regular sus emociones, pero que hay otras maneras en las que puede empezar a regular sus emociones, que sean más saludables, más funcionales, porque es importante empezar a cuidar del cuerpo ya que es a través de él los que podemos vivir experiencias como, no sé, darle amor a nuestros seres queridos, recibir un abrazo, recibir un beso, tocar la mano de esa persona que amamos, entonces el cuerpo va más allá de lo que es la figura de cómo nos vemos, el cuerpo también nos permite tener estas experiencias para poder vivir la vida, entonces esas conductas que no le están ayudando pueden ser reemplazadas por unas más saludables en donde a la larga va a empezar a sentir como ese bienestar al tener esos cambios. Y fíjate que ahorita de esto último que dices vivir la vida, pero no solo vivirla así de manera tan abrupta, sino disfrutarla, disfrutar la vida, ser felices con todo y los contratiempos que de repente surgen que en nuestro día a día que es normal, pero eso, tratar siempre, luchar por ser cada día feliz y la terapia puede ser o es un recurso fundamental para poder lograrlo. ¿Cómo te contactan? Quienes quieran tener ese acercamiento contigo. Ok, les pido que me manden un mensajito de WhatsApp al número 22-23-24-5420 o me pueden encontrar en mi página en redes sociales, en Facebook, en, bueno, mi página está como psicóloga Fabiola Benítez Noveda, entonces igual ahí pueden mandarme un mensajito por Messenger o por mensaje directo de Instagram. Perfecto, pues yo quiero agradecerte como siempre, Fabiola, que nos hayas recibido aquí en tu consultorio, que hayas compartido con nosotros, con los seguidores, nuestro público de Sanamente, tus conocimientos y esperemos que este programa sea de mucho apoyo, de mucha ayuda para quienes estén pasando una situación complicada, una situación de este tipo, obviamente un programa no les va a resolver la vida, pero sí queremos darle la pauta a todos ustedes para que sepan que con las herramientas adecuadas, se puede salir adelante, pueden tener una vida plena y una vida feliz, que es lo más importante, gracias. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias a ustedes que nos acompañaron también y apoyennos compartiendo, recuerden, nueve de la noche todos los martes y a las diez el programa ya está en nuestro canal de YouTube, de Radio y Televisión de Guerrero, compartan, seguramente hay alguien por ahí, alguna personita que puede necesitar de esta información. Yo soy Adriana García, hasta la próxima, esto fue Sanamente. ¡Gracias!